Tierra hermosa Donde herdió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes De tus vividos paisajes, no me olvido, Manaví De tus vividos paisajes, no me olvido, Manaví Son tus ríos los espejos, de tus cárdenes brisueños Que reflejan managüeños, el espléndido Turquí De tu cielo en esas tardes, en que el sol es una pira Mientras la brisa suspira, en tus brondas Manaví Tierra hermosa de mis ansias, de mis montes y placeres El perfil de las mujeres, más hermosa sea ya en ti Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes Por tus anfeos horizontes, te recuerdo Manaví Por tus anfeos horizontes, te recuerdo Manaví Tierra bella cual ninguna, cual ninguna hospitalaria Para el alma solidaria, en el tierno corazón Y de lejos ya no puedo, de tus mágicas liberas Manaví de mis quimeras, Manaví de mi ilusión Manaví de mis quimeras, Manaví de mi ilusión Manaví de mis quimeras, Manaví de mis quimeras Manaví de mis quimeras, Manaví de mis quimeras